A ver la vida de tu corazón, de tu corazón Yo a casa se quiero, vuelvo a un santo ayer Vuelvo a un sueño, para la magia, para la magia Vuelvo en el mío Yo a veces me pongo a pensar, este ¿Qué estarán pensando esta gente? Estos pobres católicos, que lástima, verdaderamente, que lástima ¿Dónde han puesto su confianza? En un pedazo de yeso, en un pedazo de madera Algo que el hombre ha hecho, a lo cual adoran, veneran, levantan, exaltan, piden, oran, rezan La Biblia dice Los ídolos de las naciones son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tampoco hay aliento en sus bocas Semejante a ellos son los que los hacen Y todos los que en ellos confían Pero el Dios de los cristianos es un Dios verdadero Un Dios Que tiene manos Y palpa Un Dios que tiene boca y habla Un Dios que tiene ojos y ve Nuestro Dios es un Dios verdadero No es un Dios pagano Un Dios muerto Un Dios Sin vida, sin aliento Sin nada Solo póngase ver esta gente hermano Que tremendo Que tremendo Como el diablo ha engañado Hasta tal punto de pensar Y decir Que el que está ahí Hecho de yeso Hecho de madera De bronce, de plata De oro, lo que sea Le llegan y le rezan Pensando Que pues Dios les contestará Sus súplicas Por medio Según ellos De esa estatua Y algunos no creen Que es por medio de la estatua Sino que creen que es la estatua mismo Que hace los milagros Que es María Que hace los milagros Que es el santo Julano de tal Que hace los milagros Es el catolicismo Romano Tiene un santo Para todas las cosas Que tremendo Que ceguera Wow Que barbaridad Que tremendo Yo verdaderamente Me quedo sorprendido De como el diablo Ha engañado A la gente Y la gente Se ha dejado engañar Que barbaridad Que barbaridad Hay que orar hermano Para alcanzar estas almas Que están Pues verdaderamente Perdidas Absolutamente Perdidas Sin Sin salida Sin esperanza Porque si mueren Por su idolatría Pues van para el infierno Que tremendo Y aun así Habrán católicos Que van a defender Estas acciones Aun así Y los que salen Diciendo que Pues No Que eso Ellos no creen Que eso es Dios Pues Que más se puede llamar Ustedes Por lo general Dicen Que no creen Que son dioses Pero en la práctica Ustedes Si lo creen En la práctica Se ve En la práctica Ay señor amado Que tremendo Mi alma Te alaba Ay Dios mío Estemos en oración Hermano Gloria a Dios En comunión Orando Por todos Las personas Que no son salvas Todavía También orando Por todos ustedes Los que apoyan Este canal Y pues también Oren por mí Ya que Dios Pues los está Llevando a nuevos niveles Nuevos Retos Nuevos Niveles En nuestra vida Y vamos Triunfando Y creciendo Y vamos Adelantando Y eso es lo bueno Bendiciones Y Dios los bendiga Y seguimos adelante La antena obra Del Señor Y eso es lo bueno 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 Gracias